Nos dirigimos donde hace siete años y medio, tres personas fueron encarceladas por un presunto delito que les imputaron. Nos referimos al caso de Duda Razonable, donde el municipio de Macuspana, Tabasco, ha sido en estos últimos años uno de los municipios más controversiales en diversos temas. Sin embargo, hace siete años y medio, tres personas fueron acusadas y encarceladas por el presunto delito de secuestro. Desde ese entonces, madres y padres de familia han vivido un tormento sin ellos. En las afueras del Cerezo del mismo municipio, desde hace ya tres días, se encontraban los familiares de los implicados del famoso caso Duda Razonable, donde día y noche permanecieron en el lugar esperando justicia para ver por fin libres a sus seres amados. Nos encontramos en las afueras del Cerezo, en el municipio de Macuspana, Tabasco, donde familiares y amigos están a la espera del Resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el famoso caso de Duda Razonable, donde los implicados han estado por más de siete años y medio privados de su libertad. Tengo realmente contento y con la esperanza de que hoy en la Suprema Corte de la Nación den el veredicto a favor de los muchachos. Siete años y seis meses ya hemos estado esperando y luchando y esta angustia que hemos sentido durante estos tiempos realmente, pero hoy esperamos que, con la gracia de Dios, hoy se pueda salir y verlos. Sin embargo, los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fueron suficientes para el martes, aplazando así la tan esperada libertad que los acusados han deseado por más de siete años, donde los familiares tuvieron que esperar lunes y martes para poder ser testigos de la liberación incondicional que se llevaría a cabo el miércoles. Las caras que una vez habían sido de felicidad y esperanza volvieron a tornarse en miradas perdidas, lágrimas y desesperación, pero nunca se dieron por vencidos. Puede haber la posibilidad de que no termine la sesión el día de hoy y se programe para el día jueves o cualquier otro día que decide la Suprema Corte. Sin embargo, si deciden correr todo el tiempo en el debate, es probable que hoy se defina y yo creo, tenemos la plena confianza que va a ser un fallo a favor de los muchachos. Todavía no me alegro, ya hasta que yo le voy a salir, pues ya digo que si ya pudieron ver a la alegría, un proyecto que en lo personal me va a hacer esa acción, es la campaña que le pido a Dios que me dé licencia de que él salva. Los minutos corren y fue exactamente el jueves a las 3 de la tarde con 8 minutos cuando luego de cumplir algunas formalidades, Gonzalo García Pérez, Héctor Muñoz Muñoz y Juan Luis López García pudieron respirar el aire de la libertad y vieron sus ojos inundarse con la luz del sol. Podemos ver la emoción que se está viviendo en este momento, es muy desbordante la emoción que se está viviendo. Gran felicidad, una gran felicidad, te imaginas después de que prácticamente una vida estar ahí encerrado, sentenciado a una vida, hoy gracias a Dios nos da la oportunidad de salir. Me siento feliz, feliz al estar al lado de mi familia, de la cual pues nunca debí de haber estado separado de ellos. Feliz y contento de estar afuera y disfrutando de la libertad que estamos obteniendo. Lo primero que pensé es en ver a mis padres y a mis hijos y mis seres queridos. De esta manera, Gonzalo García Pérez, Héctor Muñoz Muñoz y Juan Luis López García pudieron ver de otra manera el mundo al lado de todos sus familiares, donde la justicia tomó su causa natural en sus vidas, que ahora son nuevas, teniendo también dos pilares fundamentales e indestructibles que sostiene a todo ser humano, como es la familia y el derecho a ser libres. Para el Heraldo de Tabasco, Luis Iván Sánchez.